La realidad Los nuevos tallos han de prosperar Unificad, modernidad En vuestra mente está la libertad Nos hundimos en la indiferencia Sin pensar que podemos luchar Y en el mar de la encuesta no empieza a flotar Somos así, pura emoción La de acción, rebeldía y pasión Ya ves que yo soy como tú Una simple cuestión de actitud No te puedas pensar que estás solo En un falso jardín del Edén No te olvides que estamos en el disco Y lo tendré siempre Oh, 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 oh En pasados Oh, 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 oh Y marcados Oh, 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 oh ¡A fuego! ¡A fuego! Volveremos en la hubera de los sueños Volveremos a empezar el terror sin miedo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.